Es que la están moviendo Si Y eso puede estar allá Si Y eso puede estar allá Y eso puede estar allá No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estadio Nueva Concepción. Oh, esto va a ser en Chalatenango. Están anunciando como... Pero es en Chalatenango, dice. Son nativos que no, ¿verdad, señor? De verdad, ¿qué voy a comer? De favor, un podón me toquera comer. De favor, ¿cómo se me voy a comer? Y así les que no, pues, no recuerdo. Miren, se vino más fuerte el agua. De repente. Y había calor, ¿verdad? Sí. Colorón como a las 12. Mira, querían venir, querían venir el agua. Yo me emociono porque allá en Estados Unidos no llueve. Bueno, en California parece desierto porque allá casi nunca llueve. La lluvia está fuerte. Miren el agua. Estas son lluvias fuertes, mis amigos. Creo que son las últimas lluvias aquí en El Salvador, ¿va? Metan el agua para adentro. Aunque no creo porque no hay viento, va. ¿Vos te vayas a caer? Ahorita fuimos a comer con mi prima, mi sobrina, alcantestres. Oh, la ventana. ¿Cerramos la ventana, mi amor? Ah, no, creo que la ventana no. Oh, sí. Oh, sí, para las maletas que están ahí. Ay, mire cuánta agua. Ay, hasta ahí donde está la camioneta. Voy a poner cemento ahí donde está la camioneta. Porque creo que cuando llueve mucho se hace ahí feo para... Voy a encementar ese pedazo. Hasta aquí se está metiendo el agua, ¿ves? Todo esto. Y ahí, querían, cerrarme ahí, mi amor. Voy a prender las luces, que hay que ir a oscuro, ¿ves? Ay, la de la calle. Vamos. Tantas luces que tengo que no haya cualquier luz. Ok, esta. Mira qué bonito se mira. Qué rico que se vino el agua. Miren, de repente se vino el agua. Qué rico porque así se refresca. Quiero grabar un poquito el agua. Me encanta cuando está lloviendo. Así es aquí en El Salvador. El Salvador. Bien. 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 Y... Y...